Tiene que ser el primer lugar Si no lo hagas Lo que pasa es que no lo hagas No lo hagas ¿Por qué? No lo hagas No lo hagas No, no lo hagas Yo también lo vi No lo hagas No lo hagas No lo hagas Están esperando Espera Espera No, no Puedes estar mal No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ah 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 fortissima la voglio fare anch'io ah 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 no mamá déjame me ira espera ah 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 Gracias por ver el video.